¿Qué se siente de estar en plena COP16 en la programación cultural de esta cumbre de la biodiversidad? Bueno, es siempre un gusto enorme venir a tocar a Colombia, sobre todo a Cali, y obvio en un marco de una actividad tan importante a nivel mundial como es la COP16, pues nos sentimos súper honrados, hemos preparado un concierto especial para esta noche, y creo que va a ser la locura, me va a gustar mucho. ¿Nos puede adelantar como qué tipo de temas se van a tocar esta noche? Claro, vamos a hacer un recorrido por los éxitos más importantes, en los 44 años de historia del Grupo Nietzsche, obviamente vamos a cantar muchas canciones que son a la tierra, no puede faltar mi Valle del Cauca, no puede faltar del Puente para allá, no puede faltar Buenaventura de Caney, no puede faltar mi Pueblo Natal, no puede faltar Cali Pachanguero, muy novedosa en Cali no se ha visto aún esta faceta del Grupo Nietzsche, ya hemos venido haciéndolo en otras actividades y en la gira mundial que estamos haciendo, que se llama Pachanguero Tour, pero esta noche en Cali va a ser especial, así que estamos muy contentos y muy expectantes por eso. Este es un momento inédito porque se cruzan el Festival Mundial de la Salsa y a la vez la COP16, es un momento en el que se está hablando de la biodiversidad, pero también de la diversidad cultural y Nietzsche lo ha demostrado en muchos escenarios del mundo, ustedes en este momento se encuentran de gira. En este momento como tal, ¿qué significa para ustedes eso? ¿Cómo el Grupo Nietzsche también puede aportar a esa biodiversidad y también a la diversidad cultural de nuestro país? Total, el Grupo Nietzsche cada vez es una empresa más icónica, pero también más representativa de la cultura de nuestro país, región y de Latinoamérica, al final esto es salsa juntada con música del Pacífico, ahí es donde está ese aporte, siempre cantándole a la cultura, cantándole a la sociedad, cantándole al paisaje, cantándole a la gente, a las historias populares, entonces creo que es un gran acierto el hecho de que Nietzsche esté esta noche aquí y vamos a hacer un concepto muy especial para que la gente esté muy muy contenta. Hablemos de dos eventos muy importantes como fue estar con Cali Pachanguero en Billboard, ese homenaje tan bello también de ustedes para su público y también de Billboard para ustedes, hablemos primero de eso y luego hablaremos de otro momento importante que están esperando los caleños. Bueno, lo de Billboard fue una maravilla, fue un impacto muy 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 importante en la industria, si ustedes ven todos los comentarios y todo, digamos que el mayor impacto de los premios estuvo en el concierto de Nietzsche, eso quiere decir muchas cosas, eso quiere decir que la salsa está en un momento muy bueno, quiere decir que de pronto van a haber cambios en la industria, de volver hacia las músicas tradicionales, acústicas, hay de pronto un poco de saturación con el tema de lo electrónico y yo creo que eso se ve y es un momento bueno para la música salsa, para el merengue, para las músicas populares, acústicas. Yo creo que el impacto de Nietzsche fue importante, nosotros agradecemos mucho haber sido invitados a Billboard y salimos allí con el pecho inflado de amor por Cali, por eso escogimos Cali Pachanguero, porque coincidía con la COP16 y es como hacerle fuerza a Cali a nivel internacional, yo creo que la gente lo captó y el grupo Nietzsche puso allí el sello de hoy, de una agrupación icónica que tiene una historia y que tiene un legado, pero que tiene una actualidad también y una propuesta actual dentro de lo que es el firmamento de la música, por eso están pasando las cosas que están pasando. Por último, hablemos de Nietzsche sinfónico que lo estamos esperando acá en Cali en noviembre, cómo se está preparando ese gran concierto en el que también vas a ver algo histórico que es padre e hijo en el mismo escenario. Llevarlo a cabo con la maravillosa Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, pues es un privilegio, ya nos ganamos el Latin Grammy con ese proyecto y ya lo hemos estado tocando en diferentes partes y cada vez que lo tocamos nos gusta mucho ver la reacción de la gente porque es una reacción diferente a la que hace, a la que tiene la gente cuando el grupo Nietzsche toca en su formato normal. Aquí los sentimientos afloran muchísimo más, tanto la rumba, pero también la nostalgia, como también el sentimiento, el amor por la música, por la salsa, yo creo que todo eso está elevado a la enésima potencia del Nietzsche sinfónico y llegó el momento de presentarlo en Cali, aquí en la Plaza de Toros el día 9 de noviembre. Estamos muy expectantes porque Cali siempre es, digamos, nuestro público de rendir cuentas, siempre nos sentimos llegando a rendir cuentas y llegamos con un concierto que es muy bello, que los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia adoran, ellos adoran este proyecto porque adoran a Nietzsche y desde que grabamos este disco siempre han querido tocarlo y tocarlo y tocarlo. Es un concierto que va a ser dirigido por Juan Juan, que es mi hijo, él es el que dirige todo el proyecto de la Orquesta Sinfónica Nacional, yo estoy en la parte del grupo Nietzsche y bueno, creo que no se lo pueden perder, es un concierto para verlo porque además no es un concierto que se vea muy fácil, es posible que en Cali pueda pasar un año o más para poder volver a ver ese concierto, así que hay que verlo y hay que disfrutarlo de una manera diferente a como se disfruta cualquier concierto de Nietzsche o de salsa. Lo que significa la orquestación con una orquesta sinfónica y todo lo que es ciento y pico de músicos en el escenario, es para sacarle partido y llevárselo en el corazón y en el alma. Yo sé que lo están esperando para la prueba de sonido, pero quisiera hacerle una última pregunta que usted le han hecho a su público en redes sociales y es, ¿cuál es esa canción de Nietzsche que lo marcó? A mí, a mí hay muchas canciones de Nietzsche, pero a mí hay una canción que me gusta mucho que titula Cicatrices, es una canción muy sentida, una canción muy sentida y… Como la gente que vino de África es de raza negra, la misma que usted que no es negro le llama morena, esa canción es bella. ¿A dónde parará? El tiempo lo dirá, uno que mi herida sana y otro la destapaba. Esa canción es bella y a veces me preguntan por la obra de Jairo que cuál sería como la canción preferida mía de Jairo, bueno, muchas, romántica, pensaría que una canción como Busca por Dentro es muy importante y la admiro mucho, pero para mí tiene una importancia grandísima, una canción que quizá fue de las últimas obras que él hizo que titula Un día después, por el dolor que generó ahí hacer esa canción y se notaba un grado de madurez y de experiencia al escribir muy grande, o sea, la letra de Un día después para mí es casi que… yo creo que es una de las más grandes de Jairo a titulo personal, pienso eso. Gracias. 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 Gracias.